¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Hacienda Campepén. Mi nombre es Luis Domenzain y hoy nos toca contarles una historia que nos habían pedido en los comentarios sobre los tesoros escondidos en las haciendas. Vamos a iniciar comentando cómo es que las haciendas se hacen ricas. El auge empieza en la época de Nequenera, cuando la Segunda Guerra Mundial hace que las cuerdas que se producían en Yucatán a través de las fibras de Nequen se vuelvan las únicas más resistentes a través del tiempo. Los países europeos entonces pagaban muy bien estas cuerdas de fibra de Nequen. Entonces los hacendados de la época a través del puerto de Cizal hacen llegar todas estas cuerdas a los países europeos que pagan con monedas de oro. Es por eso que se logra llamar en el auge de Nequenero el oro verde de Yucatán. Pasando el tiempo, los hacendados se vuelven ricos, ricos a través del oro. Y es por eso que las riquezas que acumularon eran tantas y tan grandes que no tenían dónde guardarlas. Resulta que se les hizo fácil, recuerden que no habían bancos, se les hizo fácil hacer cofres de madera o latas de metal, como le decían, guardar ahí las monedas y esconderlas. Te llamaban, si tú eras un empleado de la hacienda, te llamaban, te decían, ven, te vamos a pagar una moneda para que lleves este cofre y esta lata, esconderlas aquí atrás de la hacienda. Entonces el peón iba todo contento porque iba a ganar unas monedas, pero resulta que después de enterrarlas, lo desaparecían. Y es así como nadie sabía dónde se había escondido ese dinero. Hay leyendas que cuentan que en las paredes de las casas antiguas, como en la que estamos, o en los patios, o en los solares, guardaban estos cofres o estas latas. Sólo el dueño del dinero sabía dónde exactamente se guardaron. Y es por eso que al morir, eran tan celosos de sus tesoros que no se lo comentaban a nadie ni a sus familiares. Al morir, estos personajes, no se lo contaron a nadie, pues se perdía ese dinero. Nadie sabía dónde quedó. Sabían que estaba, que existía, que físicamente lo habían guardado, pero no sabían dónde. Es por eso que cuentan la leyenda de los antiguos, los antiguos pobladores, que exactamente en la fecha del 3 de mayo, algunas personas en particular, dicen que tienen mucho que ver qué tan bondadoso sea tu corazón. Eres elegido para ver fuego. Fuego que nadie más puede ver. Candela que le dicen acá, en la localidad. Si tú eres capaz de ver este fuego, cuenta la leyenda que no debes de contárselo a nadie. Si cometes el error de contárselo a alguien, ya no vas a encontrar nada. Son pocas las personas que se eligen para ver este fuego, esta candela. No se sabe dónde, no se sabe en qué momento, pero la vas a ver en especial. Lo que tienes que hacer es marcarla, dejar una marca, o ubicar bien el lugar donde está, para que al día siguiente puedas encontrar, escarbar, y encontrar esas monedas de oro. Pero si cometes el error de marcar, y luego contárselo a alguien, ya no va a aparecer. Tal vez encuentres carbón. Esa es una de las leyendas, pero lo que sí ha sido comprobado, es que a través de los años, las personas que han comprado casas antiguas, casonas antiguas, en ciudades grandes, o haciendas, como en este caso, al momento de remodelar, reconstruir, o escarbar el patio, para instalar un pozo, o una cisterna, se han encontrado con monedas, tal vez de oro, monedas de plata, o con antiguas vasijas, que contienen algunas cosas. Es importante mencionar también, que cuentan los antiguos, que estas monedas, normalmente les decían, dinero maldito, porque lo habían conseguido, a través de la esclavitud. Y es por eso, que muchas veces, para sacar este dinero, tienes que hacer una ceremonia. De hecho, se recomienda hacer una ceremonia, ya que si no la haces, y sacas el dinero, dicen que cargas el aire, y entonces tu familia, empieza a padecer, y empieza a morirse, y tú también te vas a empezar a enfermar. Es por eso, que en las haciendas, se encuentra el dinero. Y también en las casas, muy antiguas. La leyenda del 3 de mayo, dice que vas a encontrar el fuego, y se te va a aparecer, y vas a marcarlo, para que puedas encontrarlo posteriormente. Pero hay otra leyenda, que comenta, que cuando escondían los tesoros, los hacendados, a través de los peones, y estos, los mataban, para que nadie sepa dónde están, el espíritu del peón, se quedaba como cuidador, de ese tesoro. Por eso actualmente, si llegas a saber, de la ubicación de un tesoro, en una hacienda, o en una casona, debes de tener cuidado, porque seguramente, ese dinero está protegido, por el alma, que pena de esas personas, que fueron asesinadas, para guardar ese dinero, y ese secreto, del dinero. Actualmente, comentan, que en esta hacienda, donde me encuentro, existen dos ubicaciones, ubicaciones que han sido comprobadas, a través de personas, que se dedican, a la investigación paranormal. Nos han dicho, que en estas ubicaciones, hay cantidades de dinero, que ellos han llamado, doblones españoles, doblones de oro españoles. Pero que pasa, también nos hicieron, la recomendación, no los escarben, no los busquen, porque ese dinero, está cuidado, y está protegido. Nos comentaron, que son dos personas, las que protegen, este dinero. Una persona alta, anciano, con un sombrero grande, un sombrero raro, según nos comentan, que está parado, sobre el cofre del dinero. Y en el otro, se encuentra, una viejita, la describen, como una persona mayor, encorvada, con un vestido blanco, que está cuidando, este tesoro. Y es por eso, que, aunque nos han, pedido, escarbar, y nos han pedido, las ubicaciones, del tesoro, no las damos. Porque sabemos, que, está vigilado. Y para poder sacarlo, piden un sacrificio. ¿Estás dispuesto a sacrificar a alguien de tu familia, por sacar ese dinero? Mi nombre es Luis Domensaín, y nos vemos la próxima semana. Gracias.